La temática de este proyecto europeo es trabajar sobre las Science Shops, que son unas estructuras que sirven de intermediario entre los centros de investigación y los colectivos sociales o la ciudadanía. En este sentido, se va a ver de dos vertientes, una de ellas el análisis de las Science Shops existentes en Europa, qué características tienen, y por otro la creación de varias Science Shops de interés para la comunidad, tanto científica como los colectivos sociales, existentes en el lugar donde estamos trabajando nosotros. Este proyecto tiene varios retos importantes, uno de ellos es que se trata de 18 instituciones en las que estamos implicadas, de 13 países distintos, con lo cual hay que coordinar todas las distintas iniciativas que se ven a cabo, y el otro reto importante es el lograr calar en la ciudadanía para que las Science Shops que pongamos en funcionamiento realmente sean efectivas para resolver los problemas que tienen. Nosotros en el proyecto este vamos a contar con colectivos científicos y vamos a contar con la ciudadanía en los temas en los que estamos implicados, en los que queremos vincular las Science Shops, con el fin de que ellos nos aporten sus problemas y esos problemas puedan ser compartidos con los científicos que trabajan en esas temáticas para que de manera conjunta se puedan buscar las soluciones. Los dos principales temas que vamos a abordar, por un lado va a ser mujer y ciencia, es decir, la actividad científica desde la perspectiva de género, y eso lo vamos a hacer desde dos vertientes, una de ellas son las vocaciones científicas y otra es la participación de la mujer en todo el tema profesional o el tema investigador de la ciencia. Y la segunda es la sostenibilidad, nosotros tenemos dos proyectos nacionales implicados en sostenibilidad y queremos ver las implicaciones sociales, necesidades sociales que hay alrededor de determinados aspectos involucrados con la sostenibilidad, el aspecto energético, de transporte, etc. Creemos que este proyecto con los resultados que podamos obtener pueden ser de gran interés para facilitar una hoja de ruta que permita mejorar la comunicación existente entre los científicos y la ciudadanía, de tal manera que la cultura científica en general del país aumente.